¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar ¿Cuántas cosas dije ante tu altar? Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar